Pues desde las últimas asambleas que hicimos de trabajadores allá por el mes de febrero y consensuamos con los trabajadores una serie de puntos que eran las reivindicaciones para el tema del convenio colectivo hemos realizado dos tandas de huelga, una del 26 de febrero a 5 de marzo y otra del 11 al 15 de abril en Semana Santa. Ha sido un seguimiento de aproximadamente un 99% de servicios a bordo y un 65% en logística, un seguimiento muy amplio y a día de hoy de momento la empresa no se ha pronunciado pese a que la huelga ha sido un éxito ni la empresa se ha pronunciado ni Renfe tampoco pese a que su imagen se está deteriorando y se está devolviendo un montón de dinero en indemnizaciones a los viajeros por la carencia de servicios como consecuencia de la huelga. En la actualidad Ferrovial se está comiendo las huelgas que estamos haciendo ellos lo único que están haciendo es intentar amedrentarnos porque sus negociaciones siempre son a la baja nunca quieren negociar con nosotros una subida mínima, algo que contemple el IPC o que tenga unas condiciones adecuadas y el último que ha hecho es recortarnos los beneficios sociales o sea que ellos en vez de negociar algo bueno lo que están intentando es quitarnos cada vez más cosas. Nosotros acordamos un total de 8 puntos más o menos pues que hablaban del tema de jornadas para el personal de tierra que se vaya reduciendo progresivamente los días de trabajo anual para el personal de a bordo que se nos tenga de alguna forma en cuenta todo el tiempo que pasamos fuera a disposición de la empresa porque nos achacan que no llegamos a jornada cuando estamos mucho tiempo fuera de nuestro domicilio a disposición de la empresa para retornar servicios. En cuanto a poder adquisitivo pues unas subidas que contemplen el IPC que a día de hoy Ferrovial no lo contempla de hecho tenemos judicializado y el día 4 de mayo tenemos el juicio por la subida del 1% que estaba en convenio que no nos quieren dar porque estaba entonces en aplicación el ERE y la medida de acompañamiento de la congelación salarial el 2016 como no teníamos convenio también se lo quieren llevar por delante entonces para los siguientes años aparte de reclamar lo del 2016 y lo otro que está judicializado pedimos unos IPCs más un porcentaje que nos permita afrontar las subidas de la vida. Lo de las pagas cuando estamos de baja que todas las empresas que han estado aquí nos lo han respetado y lo hemos cobrado que cuando en tierra te quieren hacer trabajar un día libre te lo compense por dos días o económicamente que eso se hace en servicios a bordo y que cada vez la jornada de servicios en tierra se vaya disminuyendo o sea que trabajemos un día menos cada año de contrato. Desde un principio hemos tenido claro todos los sindicatos que esta es una huelga de los trabajadores nos hemos sometido todos a las asambleas de trabajadores, en ellas se han consensuado los puntos y a día de hoy estamos todos juntos en unidad de acción que por otra parte es lo que ha hecho que haya una cohesión muy grande entre todos, tanto entre sindicatos como entre los propios trabajadores que son los que han impulsado esta movilización. La plantilla está por todas, la plantilla es la que ha llevado a esta huelga, la plantilla es la que ha empujado a los sindicatos a que estemos unidos y es la que ha empujado a seguir y es la que está empujando a seguir y yo creo que esto es imparable, lleguemos a donde lleguemos es la plantilla la que tiene el mérito aquí. Que en un tren los hooligans del Leicester al no haber servicio de cafetería pero está en el tren cargado entraron, se hicieron autoservicios, se bebieron las cervezas, en otros trenes se han desvalijado las cargas los viajeros se entraban, abrían las cámaras, se servían bocadillos, de todo, o sea ha sido lamentable y un espectáculo gochonoso la imagen que se está dando. El seguimiento en la huelga en logística al final lo que está conllevando es que gente con poca experiencia de contrato que están trabajando estos días pues se están poniendo en peligro y en riesgo a los usuarios de los trenes porque nosotros por la normativa de Renzo y Adid cuando hay viajeros en los andenes la movilización de los carros tiene que adecuarse en cada momento a no poner en peligro a ese personal y estas personas por su poca formación no lo están desarrollando. Aparte se están dejando cargados trenes que no van pasajeros y están saqueando los trenes. Que conozcamos no ha tenido ninguna consecuencia más allá de eso de que los viajeros tienen derecho a indemnización por los servicios que no han recibido y están reclamando los importes que pueden llegar hasta un 40%. Cerrovial lo que está haciendo es incumpliendo el contrato que tiene con Renfe porque Renfe lo que le tenía que exigir es que los servicios se prestaran adecuadamente y que encima a Renfe le está costando un dineral porque el devolver billetes, el devolver grandes cantidades a los usuarios porque no se le está prestando un servicio es incomprensible como Ferrovial no ha tenido ninguna sanción no ha tenido apercibimientos y se le sigue soltando dinero de todos a una empresa que no está gestionando adecuadamente a una empresa que le tenían que haber llamado ya la atención y si no es Renfe fomento. Si Renfe no se ve con fuerza suficiente pues tendrá que ser fomento. La posición de Renfe es de total silencio. Nos han recibido las dos ocasiones que hemos realizado las manifestaciones durante las huelgas. Ellos nos dicen que no pueden entrar, que la política entre la empresa nuestra y nosotros, las relaciones laborales, es algo en lo que ellos no pueden entrar pero que al final ineludiblemente se ve afectada su imagen porque nosotros prestamos servicio para una empresa pública con dinero público. Entonces estamos absolutamente perplejos por el pasotismo de la empresa Renfe. Hemos realizado también concentraciones a la salida del AVE para informar a los pasajeros de que tienen derecho a reclamar sus billetes por no haber tripulación a bordo, por no darles el servicio. Y una forma de mostrarnos ante la gente de la calle que hay unas personas, un colectivo de 1.900 personas que en su mayoría están en huelga, están reclamando dignidad sobre todo. O sea, es tener un convenio digno y tener unas condiciones dignas de trabajo. Esto es lo que nos quieren arrebatar Cerrovial, con consentimiento de Renfe. A raíz de las huelgas, pues bueno, el tema de las cartas por amonestaciones que ya teníamos pero ahora, claro, mucho más por cualquier motivo, un retraso de cinco minutos, cartas, porque te dejas esto sin rellenar cartas, se ha agravado el tema de las penalizaciones por todo. El movimiento que ha hecho Ferrovial es hacer contratos cuando la huelga estaba convocada, hacer esquirolaje interno, incluso de gente de contrato, de que eran por días, han hecho más días de los debidos, incluso hay un requerimiento de la inspección de trabajo diciéndoles que no pueden utilizar a gente de reserva para salir a los trenes, suplantando a otros trabajadores, y lo han seguido realizando. O sea, que se saltan todos a la torera. Nos están bloqueando un tema que tenemos de facilidades de viaje, para poder, tenemos unos billetes al año más baratos, nos lo ha bloqueado, nos están amenazando con que a partir del próximo mes nos van a dejar sin poder hacer cambios entre compañeros de días de trabajo, de vacaciones. Sí, están intentando, en cierto modo, quitarnos cosas y asfixiarnos para doblegarnos a que firmemos el convenio que ellos quieren. Hay gente que se cree que con ellos no va, ¿sabes? Y es un convenio que engloba a todo el mundo. Aquí no se deja suelto a nadie. La subida del IPC es tanto para servicios a bordo como para logística. Que te pague cuando estás de baja las pagas es tanto logística, como servicios a bordo, como mantenimiento, como oficinas. Es algo que aglutina a todo el mundo. Que no se crean que el ERTE que ahora han hecho en servicios a bordo a nosotros no nos va a llegar, porque tampoco nos lo han confirmado que no nos lo puedan hacer. En cualquier momento nos lo pueden hacer también a nosotros. O sea, que al final la gente de logística se tiene que dar cuenta que esta empresa no favorece a nadie. O sea, al contrario, está mermando todos los derechos a todo el mundo. Y es un poco por dignidad. O sea, tenemos que dignificar, sobre todo la gente de logística, nuestro trabajo, lo que hacemos, porque si nosotros los trenes pueden ir vacíos. ¿Sabes? Nosotros somos los que cargamos los trenes y los trenes pueden ir vacíos. La gente de mantenimiento son los que arreglan todo el material y si no lo arreglan van defectuosos y no pueden ir los trenes. Y la gente de administración, por lo mismo, si no hacen su labor, por mucha gente que haya en servicios a bordo, si todos no colaboramos, esto no sale adelante. Entonces es el tema que sería muy importante que todos se concienciaran y que esto es un problema de todos. La plantilla tiene el ánimo muy alto. La plantilla es consciente de la situación y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que no quieren es que firmemos un convenio que nos condene a la esclavitud y a perder poder adquisitivo. O sea, la plantilla tiene decidido que vamos a ir hasta el final. Tenemos la próxima convocatoria de cuatro días para mayo y se volverán a hacer asambleas y seguiremos hasta donde los trabajadores quieran. El futuro de las movilizaciones va a ser, como está encendida la plantilla, largo. Largo porque si la empresa no se atiene a negociar y a que lleguemos a unos acuerdos mínimamente dignos, esto va a seguir para adelante. Esto, mientras la plantilla no ceda, yo creo que ningún sindicato va a ser capaz de negociar nada a la baja. O sea, la plantilla ahora mismo es la que tiene el mando aquí. La plantilla es la que se ha puesto en cabeza, es la que tira para adelante, es la que nos pide en las asambleas huelgas, es la que cuando terminamos una huelga nos solicitan otra y vamos a seguir así. Vamos a seguir para adelante.